Agradecemos entonces la exposición del doctor Gustavo Calviño y a continuación expondrá don Francisco Pinochet-Canguel, como ya dijimos, abogado presidente del capítulo chileno del Instituto Panamericano de Derecho Procesal y corregir una imprecisión que señalé, pues además de ser profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es profesor de la Universidad Andrés Bello. Buenas tardes a todos. Es un honor dirigirme a esta audiencia conformada por los distinguidos ministros y ministras de la Corte de Apelaciones de Copiapó, por los magistrados miembros de la Asociación Regional de Magistrados de Atacama, a quienes les agradezco sinceramente esta invitación, así como al Instituto de Estudios Judiciales, al Colegio de Abogados y a la Universidad de Atacama, que están patrocinando también este seminario. Es para mí, como ya decía, un privilegio poder estar aquí y la idea del tema que voy a tratar es que puedan ir ustedes reflexionando si están de acuerdo o no con las ideas que voy a ir planteando. El tema que me corresponde a mí se denomina cargas probatorias dinámicas. Las cargas probatorias dinámicas son una institución que cobró fuerza y polémica en Argentina. Si bien es cierto que su origen puede ser atribuido en el tiempo bastante más atrás, específicamente a la época de Jeremia Spentham y su famosa teoría del utilitarismo, la verdad es que en los tiempos actuales, en los tiempos contemporáneos, donde nace esta institución es en nuestra hermana República Argentina. ¿Qué son las cargas procesales dinámicas? Tenemos que revisar primero el concepto de cargas procesales, específicamente el concepto de carga de la prueba. ¿Qué es lo que es la carga de la prueba? Ya sabemos que la carga de la prueba es la obligación impuesta a las partes de acreditar un hecho. Es la obligación que tiene una parte de acreditar un hecho sin duda que le beneficia, ninguna parte va a acreditar un hecho que no le interesa. Hechos que por supuesto han sido determinados al momento de que el juez estime y determine y fije en lo que hoy día es un auto de prueba, cuáles son los hechos sustanciales, controvertidos y pertinentes. Norma, esta última que va a persistir en el futuro Código Procesal Civil, al menos en lo que va redactado en el actual proyecto de ley de Código Procesal Civil. Porque en los distintos informes se nos había eliminado esta expresión que ya no se es tan familiar a todos los abogados y magistrados sobre los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer las partes con la carga de la prueba? Acreditar los hechos que sirven de fundamento a nuestra pretensión. Y esa pretensión, por supuesto, puede ser estar fundada en un hecho que puede ser convalidativo, extintivo, modificativo, etcétera. Esos hechos que tenemos que acreditar vienen de un contexto que son las denominadas cargas procesales. Las cargas procesales son el conjunto de obligaciones que tienen las partes en el proceso y que es bastante más amplio que la sola carga de la prueba. Entonces, es carga de la prueba la contestación de la demanda y es carga de la prueba toda obligación que surja en el transcurso del juicio para las partes. Se dice que son cargas y no deberes porque en algunos casos alguien podrá no ejercitar estos deberes, alguien podría no querer contestar una demanda, alguien podría querer no interponer un recurso. Y dentro de este contexto de cargas procesales se ubica, por supuesto, la carga de la prueba que, como ya dije, es la obligación de probar. ¿Y de quién es la obligación de probar hoy día en nuestro Código Civil, en nuestra legislación vigente? Ya sabemos que nuestro viejo artículo 1698 del Código Civil señala que incumbe la carga de probar las obligaciones o su extensión a aquel que alega aquellas o estas. Esta norma que viene del Código Civil de Andrés Bello y que ha sido utilizada mayoritariamente por la doctrina para asilar la obligación de la carga de la prueba en que es la propia parte a la cual le interesa el hecho acreditivo o extintivo, es la que hemos venido utilizando sin ninguna discusión durante siglos. Por lo menos ya nos acercamos al segundo siglo. ¿Qué es lo que son las cargas probatorias dinámicas? En concepto de la doctrina argentina, principalmente, el concepto de cargas probatorias dinámicas alude a la posibilidad de que sea el juez el que le asigne la carga de probar a alguna de las partes que considere que está en mejor situación de probar. Es decir, a la parte que se considere débil en el proceso. Y dice la doctrina que está en mejores condiciones de probar por circunstancias de carácter técnico, circunstanciales, incluso profesionales o científicas. Fíjense que surge esta teoría a propósito de los casos de negligencia médica. En los casos de negligencia médica, se dice que hay una parte que no puede probar, que es naturalmente la parte demandante, la parte que fue víctima, supuesta víctima de la negligencia médica, que es la que demanda. Entonces, esa parte, esa víctima que estaba en el quirófano anestesiado, sin duda alguna que no tiene posibilidad alguna de probar, y entonces se dice que se tiene que invertir el peso de la prueba para que esa parte pueda recibir la administración de justicia que le corresponde. Otro caso muy usual que se menciona en la doctrina es el de los contratos simulados. Atendía la dificultad probatoria que puede tener un contrato simulado. Ya sabemos lo difícil que es acreditar en materia de fraudes paulianos que ha existido el fraude, el ánimo realmente de defraudar. La jurisprudencia que existe en nuestro país sobre fraudes paulianos es escasísima. El contrato simulado, que lo conocemos perfectamente bien, cuáles son sus requisitos doctrinarios, que no está reconocido además en nuestra legislación, también tiene una aceptación en la jurisprudencia que es muy escasa. Recién en el ámbito de legislación de quiebras, donde tenemos establecidas una serie de presunciones legales que hacen presumir si la quiebra ha sido legal o fraudulenta, recién ahí nos encontramos ya con una jurisprudencia que puede estar en condiciones de decir que efectivamente ha existido una situación de fraude en perjuicio de los acreedores. Pues bien, en estos casos, negligencia médica, contratos simulados, fraude a los acreedores y varios otros más, es cuando surge la posibilidad de decir que se invierte la carga de la prueba y pasa la obligación de probar no a aquella parte que alega su existencia, en este caso la negligencia médica, el demandante, ya no es la parte demandante la que tiene que acreditar, sino la parte demandada. ¿Y cómo ocurre eso en virtud de que se invierte la carga de la prueba? Ahora, para ser muy preciso en esto, como ustedes pueden ver, las circunstancias que se plantea esto es en casos en que la doctrina estima que se producen situaciones injustas, situaciones que realmente merecen alterar una norma que ya he dicho tiene una tradición centenaria en nuestro país y una evolución histórica, a la cual ya me voy a referir enseguida, una evolución histórica que llega a este punto que conocemos hoy día, de que la carga probatoria la tiene la parte a quien le interesa probar el hecho. Y para citar específicamente la doctrina argentina, reitero que señala esta, y me voy a permitir leer este párrafo, que según cuáles fueran las circunstancias del caso, la carga de la prueba recae en quien está en mejores condiciones y términos profesionales o fácticos para probar o producir las pruebas, sin importar si se trata de hechos constitutivos, modificativos, impeditivos, extintivos, y puede desplazarse desde el actor al demandado y viceversa, según lo crea conveniente el juez. Eso es, en síntesis, la doctrina de las cargas probatorias dinámicas. ¿Qué novedad tiene nuestro código, nuestro proyecto de ley de código en esta materia? Acogiendo este principio y con un vocabulario bastante similar, el código dice que también se podrá, como facultad del juez, distribuir la carga de la prueba según la disponibilidad y facilidad probatoria que posea cada una de las partes en el litigio. Por lo tanto, recaerá la prueba en quien está en mejores condiciones de probar. Ahora, yo voy a citar la norma y les voy a preguntar a ustedes si ustedes consideran si estamos en presencia de una carga probatoria dinámica o de alguna otra institución distinta que pueda ser lo que a mí me parece que es una facultad probatoria que se le está entregando al juez. Porque el artículo 265 de este proyecto de ley señala que, a propósito de la carga de la prueba, corresponde la carga de probar los fundamentos de hecho contenidos en la norma jurídica a la parte a cuya aplicación le beneficie. Le corresponde probar a la parte cuya aplicación le beneficie. Salvo, dice el artículo citado, salvo que una disposición legal expresa distribuya con criterios especiales diferentes la carga de probar los hechos relevantes entre las partes. Es decir, este artículo recoge sanamente, con mucha precisión y acierto, las modernas tendencias que existen, que han evolucionado, para decir quién tiene el peso de la carga de la prueba, la parte a quien beneficie la aplicación de la norma y, por lo tanto, deberá acreditar el hecho. Pero agrega, salvo que por disposición legal se altere esta norma. Esto quiere decir, y como ya sabemos, que en el resto de nuestro ordenamiento legal existen disposiciones legales que atribuyen el peso y la carga de la prueba a personas distintas de aquellas a quienes van a ser los demandantes. Pensemos solamente en el caso de las presunciones de derecho, que como sabemos no admiten prueba en contrario, las presunciones simplemente legales que sí admiten prueba en contrario, y que si ustedes se fijan, actúan las presunciones produciendo los mismos efectos que producen las cargas probatorias. Porque en virtud de las presunciones, en virtud de las presunciones, se van a dar por establecidos ciertos hechos, a los que se refiere a cada presunción en particular. Y en virtud de que se den por establecidos ciertos hechos, según lo que cada presunción específicamente regulada determine, nos vamos a encontrar con el mismo resultado de la carga probatoria, es decir, que se acredita un hecho. La presunción acredita un hecho, la carga probatoria pretende acreditar un hecho. Entonces, desde ya podemos observar que esta norma que yo les he leído tiene una aplicación práctica inmediata, porque esta distribución de la carga de la prueba ya está presente en nuestra legislación, ya existe en nuestra legislación. A través de las presunciones, a través de deberes específicos en materia probatoria que existen, a los cuales ya me voy a referir, y también en ciertos casos como consecuencia de ciertos comportamientos o conductas de carácter procesal que se pueden observar. ¿Dónde está la carga dinámica probatoria? En el inciso segundo, porque lo que acabo de leer, como les digo, es una constatación muy sana de una realidad que ya existía en nuestra legislación, que es la existencia de presunciones, y que por lo tanto ya se invierte el peso de la prueba, se invierte la carga de la prueba por expresa disposición legal. Y eso seguramente no lo habíamos mencionado de esta forma, lo habíamos tratado siempre como presunciones judiciales, lo habíamos explicado como presunciones judiciales, pero si analizamos el efecto que se produce, ustedes debieran estar de acuerdo conmigo en que lo que está tratado en las presunciones y en las demás disposiciones legales es una verdadera carga de la prueba invertida, una carga de la prueba distinta a la tradicional que está en el artículo 1698 del Código Civil. Pues bien, ¿cuál es la eventual o supuesta carga dinámica o carga probatoria dinámica que está contenida en esta misma disposición? El inciso segundo del artículo 265 señala que el tribunal podrá distribuir la carga de la prueba conforme a la disponibilidad y facilidad probatoria que posea cada una de las partes en el litigio. Y agrega lo que comunicará a la parte con la debida antelación para que ella asuma las consecuencias que le puede generar la omisión de información de antecedentes probatorios o de rendición de la prueba que disponga en su poder. Entonces, destaco de esta carga probatoria dinámica que la denominan así varios de los profesores que participaron en la redacción de este proyecto de ley, ellos la denominan derechamente como una carga probatoria dinámica. La verdad es que si la analizamos un poco mejor está bastante más perfeccionada que una carga probatoria dinámica. ¿Por qué está más perfeccionada? Porque dice que el juez va a poder distribuir la carga de la prueba a aquella parte que esté en mejores condiciones de probar, pero dice el proyecto lo comunicará el juez con la antelación debida y le informará a la parte además le informará a la parte además las consecuencias jurídicas que se pueden seguir de la consecuencia, como consecuencia de que no suministre, de que no entregue las pruebas necesarias para acreditar esos hechos que se le están imponiendo como obligación probar en virtud de esta inversión de la carga de la prueba. ¿Por qué es más perfecto? Y aquí les voy a contar algo que yo le tuve que preguntar a mis profesores en Argentina varias veces para convencerme de cómo funcionaba esto en Argentina y hacer en esto un llamado de atención para que cuando importemos instituciones jurídicas que consideremos muy novedosas, seamos muy cuidadosos de conocerlas en toda su magnitud y de conocer la opinión de los distintos sectores de la doctrina. Porque en Argentina la carga probatoria dinámica funciona al momento de dictar sentencia, no como lo establece este proyecto de ley con anticipación al inicio del periodo probatorio. Acá el código proyecto no lo dice, pero se entiende que esto va a ocurrir o debiera ocurrir en la audiencia preliminar, en la audiencia preparatoria de juicio oral. Y eso es totalmente distinto a lo que ocurre en Argentina. Porque en Argentina para solucionar estos casos de situaciones que se consideraban injustas, de situaciones que se consideraba que una parte estaba en debilidad respecto de la otra, lo que se hizo y se señala por parte de esta doctrina es que el juez tiene que aplicar la carga probatoria al momento de dictar sentencia. Y en ese momento cambiar el peso de la prueba y en ese momento hacer justicia. Voy a leer rápidamente una obra del profesor Jorge Peirano, un artículo donde se señala que nos enseñará así que desde el prisma del juego dinámico de las reglas de la carga de la prueba y la sana crítica, el juez valorará las circunstancias del caso apreciando quién se encontraba en mejores condiciones de probar y las razones por las que quien tenía la carga de probar no las satisfizo adecuadamente. Entonces, yo quiero destacar que esto ocurre necesariamente según esta doctrina al momento de dictar sentencia. Es decir, esta doctrina no propugna que esta carga probatoria dinámica sea efectuada, realizada con anterioridad en el proceso, sino que al momento de dictar sentencia. Claro, hay un fundamento, se dice que deberá fallar el juez conforme a las normas de la sana crítica y entonces en virtud de la sana crítica puede hacer esta aplicación de carga dinámica, de inversión del peso de la prueba. Pero yo les pregunto, ¿es eso parece conforme con las razones de la lógica, con las máximas de la experiencia del conocimiento científico? ¿Parece lógico que se invierta en el momento de dictar sentencia? Sin duda alguna que no. La conclusión categórica en mi concepto es que sostener esta doctrina atenta gravemente contra el principio del debido proceso. Pero entonces, ¿cómo solucionar estos problemas? Porque ustedes me dicen, bueno, pero el problema existe. Hay partes débiles en el proceso. Hay partes débiles. Existen dificultades para conseguir prueba en determinados casos. El profesor José Pedro Silva ayer ponía un ejemplo concreto y decía, mire, en el caso de los bancos, en el caso de los bancos es muy difícil conseguir la prueba porque los bancos tienen todos los documentos. Él estaba pensando en algún caso en que se demande a un banco. Yo les puedo contar brevemente un caso donde el magistrado que conocía de ese caso, también una demanda contra un banco, pensaba distinto a lo que para nosotros es lo racional y lo lógico. Porque se trataba de, se había solicitado la exhibición de documentos consistente en la solicitud de crédito. porque el demandante de perjuicios en contra de una entidad financiera sostenía que en la solicitud de crédito estaban claras las condiciones del crédito que él había solicitado y el destino que se le iba a dar al dinero que era la ejecución de un proyecto inmobiliario, financiamiento de un proyecto inmobiliario. Y eso estaba en la solicitud de crédito. ¿Qué dijo la magistrado o magistrado? Dijo, mire, en audiencia con el abogado, le dijo, mire, en realidad usted debiera tener copia de su solicitud de crédito, así que yo no me voy a molestar en decretar el arresto que usted está pidiendo ni los apercibimientos que está pidiendo. Entonces, tenemos un problema con las normas de exhibición de documentos en nuestro actual código y en este también, porque la norma no es claramente imperativa. Tenemos que solucionar esos problemas y solucionado el problema podemos solucionar y evitar este riesgo que está hoy día presente en nuestro actual proyecto. La verdad es que no es, ya dije, estrictamente una carga probatoria dinámica. Existen muchos profesores, muchos personas que fueron miembros de este foro de reforma procesal civil que tenían interés en introducir esta institución. Me parece que acá se perfecciona bastante, pero lo que hay es una entrega, una facultad del juez de determinar quién tiene el peso de la prueba. Por lo tanto, sin duda alguna que eso es bastante menos grave que el concepto original penal de carga dinámica probatoria. Pero aún así es cuestionable, aún así es cuestionable porque se está atentando en primer lugar contra el principio de la inocencia, la presunción de inocencia que sabemos que existe en materia procesal penal y que sin entrar al debate de aquellos que postulamos un derecho procesal, la teoría del derecho procesal unitario, sin entrar en ese debate, me parece que a ustedes les resultará que es lógico y claro que ahí donde existen ciertos logros como es el principio acusatorio que existe en materia penal que se introdujo con la reforma procesal penal terminando con el viejo sistema inquisitivo, me parece que es lógico sin entrar a distinguir si son todos o no aplicables sus principios, me parece que es lógico afirmar que hay ciertos principios que si existen en materia procesal penal y que constituyen una garantía del debido proceso deben existir también en nuestro derecho procesal civil, entonces si el principio acusatorio en materia penal impide que el juez se involucre en la prueba que están rindiendo las partes, entonces ¿por qué tenemos que pedirle al juez que se involucre en la prueba que están rindiendo las partes en materia civil? Y ahí entonces está el cuestionamiento al principio del debido proceso. ¿Podemos crear o perfeccionar esta norma? A lo mejor yo estoy señalando algunos elementos que hoy día nos hacen cuestionarnos que se pueda respetar el principio del debido proceso y me referí al principio de la presunción de la inocencia y me van a faltar varios otros que los podrán encorchar en la ponencia que voy a poner a disposición de ustedes después y que no alcanzo a desarrollarlos ahora por razón del tiempo. Y para concluir aclaradas estas cuestiones quiero ser muy enfático en señalar que el respeto al principio del debido proceso se aprecia en normas claras y específicas. No podemos referirnos solamente en términos generales a valores generales que queremos respetar a marcos teóricos sino que tenemos que entrar al análisis específico de nuestras disposiciones. Hoy tenemos acá una disposición que es muy interesante que hay que analizarla que felicito que se haya introducido el debate pero tenemos que analizarla a la luz del resto del resto